Bien, señores, una vez más aquí desde mi provincia de Parabia Baní, Heriberto Rodríguez, llevándole, bueno, tantos programas, yo diría, excelentes, que a usted yo sé que le va a interesar. Así que estoy agotando una pequeña temporada aquí, como siempre, haciendo las cosas que ustedes esperan de mí, uniendo fronteras para usted y el mundo. Así que, miren, recientemente, esta dama que estoy o voy a presentar ahora mismo, estuvo hace poco allá en Boston, en el convite Vanilejo. Ahí obtuvimos una pequeña charla, ahí una pequeña entrevista, donde nos delató y nos declaró muchas cosas de Baní y de ella en lo personal. Estamos en campaña, estamos ya que en realidad las elecciones, tanto municipales como ya las presidenciales, están ahí a la vuelta de la esquina y hay una batalla ardua entre los candidatos que pretenden adquirir su curur aquí en diferentes posiciones aquí en Baní. Así que, Yudí es una gallardona, una mujer que merece, yo diría, el apoyo de cada uno de ustedes y de todo el que la conoce. Una mujer que trabaja para su comunidad, una mujer emprendedora. Así que, vamos a ver cómo andan las cosas, cómo anda la política alrededor de Yudí y cómo anda ella en su candidatura, ya escalando, yo diría, perdaños para ocupar otra posición. Yudí, ¿cómo te sientes? Encantada, Heriberto, como de costumbre, de poder estar en este programa, dándote la bienvenida a mi amado pueblo, Baní, que también es tuyo, y que cada vez que estás aquí nos sentimos muy contentos. En esta ocasión sigo aspirando a la regiduría, vamos por el segundo mandato, si Dios me lo permite, y estamos aspirando con la firme convicción de que, aspirando a posiciones políticas, es cuando uno puede mejor ayudar a los demás. Y quiero seguir ayudando, quiero seguir apoyando, quiero seguir prometiendo, y quiero seguir cumpliendo también. Y por eso estamos aquí de nuevo con la firmeza de que vamos a lograrlo en el 2024, con el apoyo de Dios, de mi equipo político y de mi Baní. Tú sabes que nunca podemos dejar de mencionar a nuestro queridísimo Chacho, que donde quiera que esté, Dios seguro que lo está iluminando. Y tú para él era, yo diría, su paño de lágrimas, pero él hablaba también de ti, porque Chacho me tenía un cariño y yo le tenía un cariño a Chacho, que era inanarrable. Y tú tuviste tanto tiempo detrás de él, y por eso yo creo que al adquirir esa sombra, te dio luz a la misma vez. Entonces, por eso tiene tantas cosas, y yo sé que él te enseñó muchas cosas buenas, por eso duró tanto en su sindicatura, en su mandato. Y yo creo que tú vas a durar mucho más de ahí, eres joven, eres talentosa, eres todo. Vamos a verarlo un poco, como acabo de decir, ya la selección está en la vuelta de la esquina. ¿Cómo anda? ¿Cómo tú lo estás trabajando para que tú puedas lograr candidatearte o ser electa nueva vez? Mira, hablabas de Chacho Landestoy, y yo creo que hay una palabra que describe perfectamente la palabra Chacho Landestoy, y es inolvidable, insuperable e histórico. Eso fue Chacho Landestoy, un hombre, un líder que trabajó de manera incansable por el bienestar de Baní, que él decía lo mismo que yo he emulado ahora, y es que puede haber gente que ama igual a Baní, pero más que él no hay nadie. Y yo digo lo mismo ahora, hay gente que ama a Baní, pero creo que no aman a Baní más que yo. Yo soy amante empedernida de mi provincia, de mi municipio, de poder seguir preservando las cosas bonitas que tiene mi pueblo, poder enaltecerlo. Por eso hicimos en estos días un reportaje sobre Baní, que llegó casi al millón de reproducciones. Y me siento muy contenta con eso. Y de la manera que estoy trabajando en mi candidatura es emulando eso, emulando las acciones de Chacho Landestoy, que trabajaba pensando siempre, primero en la gente, como nos lo enseñó José Francisco Peña Gómez, y apegada a la ley siempre, pero ahora mismo en la candidatura, en la campaña, trabajar sin prometer cosas que yo no vaya a cumplir. Trabajando no apegada a las palabras, sino apegada a los hechos, y trabajando también con la gente, que la gente vea el resultado de mi esfuerzo, a través del ejemplo, que la gente pueda verificar a través de las redes sociales, de las acciones, lo que hemos hecho, y poder seguir prometiendo y cumpliendo, y diciéndole a la gente que vamos a seguir trabajando por Baní, que Baní merece muchísimo más, pero merece algo bueno. Así es. Tú sabes que muchas personas, tanto en lo político, en lo social, a veces hasta odian, no me compares, pero dijo un sabio, copia de los buenos y será uno de ellos. Esa es en realidad la palabra que estaba buscando. Entonces, Boston también está en política. Hay una muchacha allá que, de hecho, yo de aquí la saludo, que tengo una entrevista cuando llega allá, que se llama Julia Mejía, fue la última vez la más votada, ahora se está candidateando. Esa muchacha trabaja arduamente que no te imaginas. Te traigo colación porque veo que tú estás trabajando tan fuerte como ella. Eso sí que vale la pena y eso la gente lo toma en cuenta cuando tú ves el candidato, que no solamente sale a trabajar para buscar el voto. Es muy importante porque llega un día que tú dices, bueno, ¿qué tú hiciste durante? Tú adquiriste la posición. Es decir, ¿qué tanto tú estás trabajando la posición tuya o la candidatura tuya? Mira, Julia Mejía, sin lugar a dudas, es un referente para todos nosotros. De hecho, cuando Julia Mejía empezó a aspirar, yo también. Ella vino a Baní a dar a conocer sus aspiraciones y también yo estaba aspirando. Ella ganó primero que nosotros y luego nosotros aspiramos y también ganamos. Cuando yo fui a Boston la última vez, ella también nos reconoció a nosotros como persona destacada en República Dominicana. Y yo creo que yo también me siento identificada con su forma de ser porque ella es una mujer que trabaja sin descanso, que trabaja por la gente, que trabaja sin escuchar las opiniones negativas que siempre van a estar ahí, sino que trabaja sin descanso. Yo creo que esa ha sido la parte esencial de esta candidatura mía, que no tiene comparaciones. Yo trato de hacer las cosas muy a mi manera, muy diferente, muy sin pensar en que, bueno, ya fulana la hizo de esta forma, yo tengo que hacerla así. No, no, yo pienso, espérate, yo tengo que hacer las cosas diferente. La gente quiere algo diferente, algo diferente como el senador que yo apoyo, Raúl Lara, algo diferente como el presidente que yo apoyo, Miguel Vargas Maldonado, algo distinto. Y eso es lo que la gente ve, y por eso la gente te sigue sin importar el partido político al cual tú aspires, sino que la gente lo que quiere es ver algo diferente. Y eso es lo que estamos dándole. Una candidatura sin enfocarse en promesas que no se vayan a cumplir, sino más bien en acciones antes de las palabras. Tú acabas de hablar de algo diferente. ¿Por qué razón? ¿Por qué te inclinaste? ¿Por qué apoyas a Raúl Lara? Bueno, yo apoyo a Raúl Lara, sin lugar a dudas, porque es algo diferente, algo basado en las promesas cumplidas y en realidades. Raúl Lara, como lo dice su eslogan, es algo diferente porque es un político que viene trabajando en base a solucionar las necesidades de los más necesitados. Raúl siempre está presente. Raúl resuelve. Raúl apoya. Raúl gestiona. Raúl exige y también defiende. Es una cara joven, una cara nueva, algo que realmente la provincia pravia lo necesita. Nosotros no tenemos senador, tenemos mucho tiempo sin tenerlo, y yo creo que es menester que tengamos a alguien con la capacidad, con la fortaleza, que sea de aquí, de Baní, que sea transparente, y que realmente Baní lo está pidiendo a gritos, y yo estoy donde está Baní. Yo estoy del lado de Baní, y Baní ahora mismo está exigiendo, está pidiendo a gritos que sea Raúl Lara, y lo ha demostrado porque él apoya, él quiere a la gente, es cercano, la gente lo quiere, la gente lo admira, la gente lo ama, y yo creo que por eso yo voy a apoyar a Raúl Lara. Sí, claro, tiene carisma, la gente conecta, el tipo conecta con la gente, el tipo llega a un lugar, y todo el que está ahí quiere irsele encima a él, ¿por qué? Porque él como que jala a la gente, no es de este tipo de político que tú lo ves y tú lo encuentras como con 60 mil seguridad, y tú no puedes llegar donde ellos, no, no, no. Raúl Lara es una persona que conecta con la gente, con los pobres, con los envejecientes, con las madres solteras, con los jóvenes, con los viejos, con todo el mundo, y yo creo que eso es lo que la gente está buscando ahora, porque es que la política cambió. Ya la gente no está buscando políticos con poses, la gente quiere unos políticos reales. Lo entrevisté en Boston y vi cierta carisma que él demana dentro de su sonrisa, de su forma de expresarse, y muchas personas se acercaron a él durante, lo estuve entrevistando. A pesar de que recién lo conocí, le vi mucho futuro en él. Esperemos en Dios que se le dé lo que él está persiguiendo, que es la senaduría, ¿no? De aquí, de Baní. Dándole seguimiento a esa respuesta que tú me acabas de dar, tú que estás en el medio, pregando con la gente, escuchando el sentir de la gente, el grito de la gente, ¿qué Baní necesita que tú puedas ver, parpar, necesidades? Nómbrame algunas de ellas, porque todos los pueblos, provincias y comunidades siempre están en necesidad. Mira, Baní necesita, Baní como municipio, vamos a empezar a hablar como municipio, Baní necesita una funeraria municipal, un lugar donde las personas socialmente vulnerables, que no tengan acceso, que no tengan quizás el poder económico que tienen otros, tengan la oportunidad de velar a sus muertos en un lugar seguro, en un lugar amplio, en un lugar económico. Baní necesita también más apoyo referente a las madres solteras, que las madres solteras como jefas de hogar que son, según lo establece la ley, que tengan el apoyo que merecen de parte del ayuntamiento y de parte de las autoridades municipales. Baní necesita una escuela municipal de inglés, donde los jóvenes puedan aprender inglés de manera gratuita, pero que se abra un poquito más el foco para que más jóvenes tengan acceso, porque aquí también está inglés por inmersión, pero hay que agotar una serie de requisitos. Y Baní necesita eso. Baní también necesita un albergue para animales, donde los animalitos que andan por ahí indefensos puedan tener un lugar que se puedan recoger para tenerlos ahí en un lugar seguro, para que no sufran tantos maltratos. Baní necesita muchas cosas, también necesita que ayuden a los padres, a las madres, cuando vengan los momentos de los útiles escolares, no solamente entregarles los útiles por se. O sea, apoyo más que nada. Y la provincia, la provincia necesita apoyo, necesita a quien lo defienda, necesita un sentinela, necesita un defensor, una gente que los pueda apoyar en los momentos más difíciles. Y por eso yo creo que en el PRD están los candidatos adecuados para poder lograr eso. Así es. Estuve chequeándote, porque te sigo en las redes sociales, y vi que te galardonaron desde México. ¿Cómo se da eso? México, aquí en Baní, Judith, ¿cómo llega esa premiación hacia ti? Habla un poco de esto para la gente que te está mirando. Mira, la Asociación Mundial de Regidores, que tiene su sede en México, hizo una evaluación de diferentes regidores a nivel mundial. Entonces, lideresas, más mujeres que hombres, fueron escogidas de diferentes países del mundo y de República Dominicana eligieron a Judith Darián como una de las regidoras más destacadas a nivel de Latinoamérica y se me entregó el premio Tonatzin. Ese premio Tonatzin significa madre de todas las madres, o sea, de todas las diosas. Y eso en México significa como madre de la municipalidad. Y se les da a los funcionarios que hayan desempeñado un buen trabajo a lo largo de su cuatrenio, de su tiempo trabajando como funcionario. Y por eso me seleccionaron a mí. Y según lo establecido por Galo Limón, que es el presidente de la asociación, dice que por las funciones mías, por el desarrollo, por cómo yo me manejo, porque he trabajado en base de todos los cuatro ejes que se necesitan para ser reidor, etc. Entonces, yo creo que lo recibí con mucha satisfacción y más que nada muy agradecida, pero más que nada con mi partido, porque me han apoyado en cada uno de los proyectos que yo he tratado de trabajar. Y por eso yo creo que estoy muy contenta por el apoyo que me da mi partido, porque como joven que soy, el PRD de manera estatutaria ha apoyado a los jóvenes a nivel de toda su historia, desde el 25% de toda su matrícula, siempre joven. Entonces, por eso estoy muy contenta con ese premio, que se lo dedico a Baní. Porque realmente Baní es el verdadero ganador de este premio. Baní me ha abierto las puertas a mí desde que yo llegué de Galeón, una galeonera que vino con todos los sueños del mundo, le abrieron sus puertas. Y yo creo que Baní es el galardonado en esta ocasión por ese premio. Un remoto campo que la gente piensa, aquí no hay nada que buscar, pero el talento donde quieras, en cualquier lugar se encuentra un talento. Exacto. Lo que hay que tratar de explotarlo y ponerlo en práctica como tú lo has hecho. Yo de hecho te felicito, te felicité en las redes, y yo me siento orgulloso de ti como dominicana, como Vanilejo, que soy, que estoy en playas extranjeras, escuchar eso tiene mucho que decir. Yo de hecho te doy las nuevas felicitaciones. Yudi, un poquito hablando ya de tu vida privada, que a veces la gente, ustedes son artistas, es como el artista, el público le interesa saber un poquito más allá. Yudi, desde que se levanta es, que trabaja, que trabaja, que trabaja. Tú tienes tres hijas, ¿no? Dos. Dos, dos hijas, ¿no? Es decir, ¿cómo tú te haces en tu diario vivir? Tienes que cumplir con horarios, tienes que cumplir como madre, cumplir como ama de casa. Ahora, habla, desenláceme un poquito de esto para la gente que quiere saber más de una candidata, que estoy seguro que tú vas a quedar de nuevo ahí en el poder. Así que, dame un poquito de detalles de eso, porque yo también me gusta escudriñar a la gente, a los líderes comunitarios nuestros. Mira, en el proceso pasado, yo descuidé mucho mi salud, descuidé mucho mi imagen, descuidé mucho mi alimentación, descuidé todo, porque me enfoqué solamente en una sola cosa y los resultados no fueron tan buenos. No fueron promisorios porque mi salud se vio muy deteriorada. Entonces, ya cuando pasaron estos años, yo me prometí una cosa, y era hacer un compromiso conmigo, no fallar ese compromiso, y hacer mi agenda y respetarla. Por ejemplo, mi día empieza a las 5 y media de la mañana, yo tengo que levantarme todos los días a las 5 y media de la mañana. ¿A qué hora te vas a la cama? Me voy a la cama a 9, 10, 11, no importa la hora que me vaya a la cama, pero tengo que levantarme a las 5 y media de la mañana. Pero trato de siempre irme temprano a la cama, trato. Entonces, eso es ahora, quizás cuando venga la campaña, me voy a acostar más tarde y me tengo que levantar también más tarde. Pero por ahora estoy tratando de tener acumulado una buena calidad de vida para cuando lleguen esos momentos de campaña fuerte, ya por lo menos tener ahí una plataforma. Claro, claro. 5 y media de la mañana, preparo desayuno a mis hijas, luego de ahí las llevo al colegio, a cada uno. Siempre tengo que llevarlas al colegio. Nadie puede llevar a mis hijas hasta el colegio. Yo las llevo y las busco. No importa qué tan ocupada yo esté, mi prioridad son mis hijas. Las llevo al colegio. Después del colegio me quedo directamente en el gimnasio. Esas son dos horas innegociables. Dos horas que no se le puede, no, nadie. Ahí no se puede involucrar nadie, ni teléfono, ni redes sociales, nada. Te felicito por esa actitud tuya. Eso es para mí. Algunos pueden ver esto como vanidad. Yo lo veo como paz mental. Como terapia, como salud. Salud, principalmente. Salud, más que nada. Claro que sí. Y tú empiezas el día de una forma diferente. Claro, claro. Luego de ahí, de salir del gimnasio, yo llego a mi casa, me doy un buen baño y practico meditación. Wow. Yo medito porque la meditación o el mindfulness, que es la concentración en el aquí y ahora, te permite a ti tener paz. Porque por más que tú te desesperes, por más que tú te vuelvas loco, por más que tú te aceleres, tú no puedes cambiar nada de lo que Dios dice que va a pasar. Sí, sí. Entonces, cuando tú meditas, tú te concentras en el aquí y en el ahora. Luego de esa meditación, yo comienzo a hacer llamadas, me encargo de llamadas. Diferentes llamadas, o sea, para mi equipo político, etc. Eso es si no tengo sesión en el ayuntamiento. Ok. O por lo general, en la mañana yo voy o al ayuntamiento o sesión. En la tarde, entonces yo tengo mi hora, que a las 2 de la tarde tengo que llevar a las niñas al polideportivo, a practicar, ellas, cada una practican un deporte, practican voleibol, ambas. Y luego de ahí voy a mi negocio, que es un negocio que tengo de fotografía y de alquiler de vestidos. Ok. Eso es de 4, de 2, de 2 a 6, de 2 a 6 y media, etc. 6 y media a 7 voy a boxeo, 3 veces a la semana. ¿Cómo? 3 veces a la semana, sí. Y por ejemplo, los días que no voy a boxeo, lo utilizo para hacer mis reuniones políticas. Te repito, son cosas que estoy haciendo ahora porque no he empezado la campaña en lleno. Cuando empiece la campaña en lleno, mi agenda cambia completamente. Yo tengo que delegar en otras personas para que resuelvan con mi negocio. Y yo en la tarde tomarlo solamente para la política. Tú te disciplinas. Así es, la disciplina, ¿qué palabra acabas de mencionar? ¿Qué palabra? Una agenda. Tienes que hacer una agenda, pero esa agenda tú tienes que cumplirla con disciplina. Hay días que yo no tengo ganas de levantarme para ir al gimnasio, pero yo tengo que pararme de mi cama e ir para el gimnasio, porque si tú le das gusto al cuerpo, el cuerpo te va a dominar a ti. Y dice una frase del monje que vendió su Ferrari, que el cuerpo es muy buen empleado, pero es un asco como jefe. O sea, tú tienes que ser la jefa de tu cuerpo y de tu mente. Yo creo que básicamente eso ha sido lo que me ha dado a mí quizás el poquito de éxito que yo tengo. El poquito de éxito que yo tengo lo he logrado a base a la disciplina. Y esfuerzo. Y esfuerzo. Por supuesto. Bueno, señora, a ustedes, el que cree que se va a poner aquí a abusar de Yudi, está equivocado. Está equivocado. Primero, mira el cuerpo atlético que tiene esta mujer. Ay, no, todavía. Tiene un tremendo cuerpo atlético, no te quejes de eso, la verdad. Falta. Y más de que, ¿suposeadora? Ah, pero ven acá, no se le ocurre a nadie. Los seguidores de Yudi, los que quieren amar a Yudi. No, que vaya, yo nada más lo practico para, 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 ¿cómo es? Defensa personal. Defensa personal, pero yo no, yo no, 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 que vaya. Esa relación entre tu hija, entre tú y tus hijas, ¿cómo es la relación? ¿Qué tan bien se lleva tu hija, tus hijas, te reclaman mucho, te exigen mucho? ¿Cómo es la relación entre ustedes? Mira, mi relación con mis hijas es como si fuera de hermanas. Ok. Yo tengo una de 14 y tengo una de 9. La de 14 es muy diferente a mí. Tiene un temperamento muy pausado, muy tranquilo, pide todo con mucho amor, pide todo con mami. Mami, ¿tú crees que tú puedas tal y tal cosa? Yo también, mamá. Yo lo voy a hacer cuando yo pueda. Pero tengo una chiquita que es, es mini mí. Tengo una chiquita que es Yudi. Wow. El Dios me dijo, mira, yo te voy a mandar una igualita que tú, para que tú veas qué lo que. Qué lo que. Esa niña todo lo exige. Mami, yo quiero que tú me compres tal y tal cosa. No, yo no puedo, pero tú compraste una ropa ayer. Te, te, te lleva en cuenta todo. O sea, me lleva en cuenta todo. Wow. Pero trato de que la relación entre ellas y yo sea una relación basada en confianza. Ya. Los padres tienen que entender que ya la forma de criar niños cambió. Ya tú no puedes criar a tus muchachos con los golpes, con las exigencias. Acabo de decir una palabra. Con las palabras de que crea. Que no sé qué. No, no. Ya los muchachos se crían con confianza. Yes. Ven acá, mamá. Mamá, siéntate aquí. ¿Te gusta un muchachito de la escuela? No, pero dime, mamá, sobre nada. Vamos a ver, dime cómo es. Y tú le vas dando la vueltecita ahí. En estos días me pueden decir que sí, me pueden decir que no. Yo digo, sí, mamá, mira, eso no está mal, que te guste un niño. Pero tú no puedes, todavía no está el momento de dar besito, ni de abrazar, ni nada por el estilo. Es el momento de tú estudiar y de tú hablarle a tu amiguito. Ya, ya. Entonces, hay maneras de criar a los muchachos ahora mismo, que tú no tienes por qué estarlo presionando. Entonces, yo trato de tener una buena relación con ellas, de cuando venimos del colegio hacia la casa, preguntarles cómo les fue. Que tengan confianza, que se sientan con confianza. ¿Qué hicieron? Mamá, ¿qué pasó en el colegio? ¿Te fue bien, no? ¿Te fue mal? ¿Por qué? O sea, más que nada es eso. Una relación de confianza entre padres e hijos hace la diferencia. Absolutamente. Yo, ya casi culminando la entrevista, vamos a entrar otra vez en el término político, que es el punto principal de esta entrevista. Tú ser electa nueva vez, es decir, ¿cuáles son tus enfoques en pos de desarrollo de la provincia de Pará-Bellabaní o del área donde tú te vas a manejar como nueva, como mandataria que eres en la actualidad y que puede ser reelegida? ¿Qué enfoques nuevos tú tienes? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos dentro de las necesidades que tiene Baní y los aportes tuyos? Yo quiero continuar con la larga lista de proyectos que tengo para someter a través del consejo. Pero adicional a eso, seguir recibiendo apoyo económico para seguirle dando a la gente lo que necesita. Porque hay lugares extremadamente olvidados en la provincia y en el municipio donde no llega ayuda. Yo soy de Honduras, Matadero, y mi sueño es también en este segundo cuatrinio que voy a desempeñar, porque la Biblia dice que llame lo que no es como si fuera, porque eso es la fe. Poder trabajar para que Honduras, Matadero, tenga la división de su presupuesto. Honduras tenga un presupuesto y Matadero también tenga otro. Que Honduras tenga algunas cosas que necesita, como resolver el tema del agua y de Matadero también, Angostura. Para solucionar el tema de algunas precariedades que ellos tienen, poder gestionar a través del ayuntamiento una funeraria municipal, que podamos tener los servicios básicos, claves, luchar. Seguir siendo una guerrera del municipio y trabajar sin descanso por las madres solteras, por los grupos socialmente vulnerables, por los pobres, obviamente. Y seguir defendiendo para que Baní sea una ciudad ordenada, que se respete el plan regulador, que se respete el tema de los parqueos, que la calle donde está el grupo médico puede hacer solamente para vehículos transitar, que no se parquee nadie por ahí. Muchas cosas que queremos seguir haciendo y que las vamos a hacer, porque yo creo que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y Baní va a saber elegir. Baní no es tonto y Baní se ha dado cuenta que yo tengo cuatro años que gané, pero tengo cuatro años haciendo la campaña que están haciendo otros ahora durante estos últimos meses. Porque lo mío no es por campaña, sino porque a mí me encanta ayudar y a mí los abrazos de agradecimiento son mi mayor pago. Qué bien, eso suena muy bello y tú lo dices con un sentimiento que veo que te sale del alma. Casi todas las comunidades de Baní han ido, bueno, la evolución de por sí en el mundo, eso viene de por sí a través del tiempo, cómo el hombre va cambiando, la comunidad va cambiando. Baní no es excepción, es increíble cómo han evolucionado y ya se han transformado todas estas comunidades de Baní. Porque ganaste llanos, sombreros, matanzas, caña fístol, por mencionarte algunas de ellas, y ya no son campos, son ciudades urbanizadas. ¿Qué hay en Honduras y Matadero? Son dos comunidades adjunta ahí que son y han sido las más pobres prácticamente, incluyendo con las tablas, que es una comunidad paupérrima de pobres. Entonces, dentro de ese lapso de tiempo, del desarrollo que hemos estado hablando, cómo han venido esas comunidades, hablo de Honduras y Matadero, qué progreso han tenido, a pesar de la necesidad que tú acabas de mencionar, pero qué progreso han tenido a través de ese lapso de tiempo que ya mencioné. Mira, nosotros, yo recuerdo, en el gobierno del presidente Danilo Medina hace cuatro años, se les hizo las calles, se les asfaltó las calles. Durante este gobierno, durante este gobierno, no se ha hecho la primera obra de envergadura para Honduras Matadero. No se ha hecho. Ha sido olvidado prácticamente. Ni a través de lo municipal, ni a través de lo presidencial, ni lo congresual. Yo creo que en Honduras Matadero no le han visto la cara nunca al actual senador. Sin temor a equivocarme. Y si se la han visto, se la han visto quizás una vez. Nunca. Están construyendo ahora el centro comunal, pero el centro comunal de Matadero se aprobó en la gestión de Chacho. Ya tienen cuatro años y no van ni siquiera por el 50% del centro comunal. Se aprobó comenzar con el centro comunal de Honduras, que hay que sacarle su plato aparte en ese sentido a Santos, porque Santos fue democrático y se apoyó este proyecto, aunque algunos otros de los regidores no quisieron. Pero él dijo que sí, y de hecho me prometió, yo le pedí, le dije, mira, el santo, yo quiero que tú me le des una ayuda a Honduras para que avancen con el centro comunal, porque estamos parados, vamos a ver lo que vamos a hacer. Él me dijo, sí, Judy, no te preocupes, que le vamos a poner una partida para que el próximo año, o para este año, tengan un poquito más avance. O sea, que tengo que agradecerle a él, porque yo soy de la política, que yo soy completamente diferente. Si yo sé que una persona está haciendo algo bien, aunque esté en contra mía, yo le voy a dar, porque yo no tengo que hablar nada negativo de los demás para yo poder tener éxito. Yo lo que tengo que hablar es todo lo positivo mío. Y si yo comienzo a hablar de lo positivo mío, yo no voy a tener tiempo para hablar de lo demás, porque yo tengo tantas cosas positivas para hablar de mí, que no voy a tener tiempo. Por eso te digo que todo el que habla negativo de mí, es porque no tiene nada positivo que hablar de él. Y hay que entenderlo. Y la Biblia dice que hay que tenerle misericordia a los pobres. ¿Tú entiendes? A los pobres no solamente, porque los pobres no son los que no tienen dinero, los pobres son los que son pobres de espíritu. Sí, así es. Los que no tienen ni siquiera amor propio. Entonces yo entiendo que Honduras Matadero necesita, de verdad, te lo digo, necesita como que venga un gobierno, un gobierno de pobres, no un gobierno de popis, como lo tenemos ahora, porque nunca ha pasado hambre. Cuando ve a un hombre tirado ahí, dice, este tipo sí moleta. Pero el que ya estaba en ese lugar, lo ve y dice, concha alemano, saca lo que sea y le da. Eso pasa ahora mismo con el gobierno que tenemos. Ese señor que está ahí nunca ha pasado hambre en su vida, ni siquiera porque le cogió a la tarde. Ni siquiera así, porque ese no sabe lo que es el hambre. Ese nunca ha sentido el hambre. Ni le ha pasado ni le ha sentido. No, pues conociendo el pueblo de donde viene, por supuesto. Necesitamos un gobierno, un gobierno que pueda ponerse ahí en la posición del pobre y que ayude a los pobres. Yo siempre he dicho que nosotros necesitamos una gente de verdad que nos gobierne. Y un hombre también, un senador como Raúl Lara, que, concha, es un tipo que tú le dices, mira Raúl, necesitamos tal cosa para tal, para esto. No tiene que ser con dinero, hasta con materiales de equipo para limpiar un solar. Y Raúl busca donde sea, no lo tiene, lo busca. Entonces gente así que necesitamos. Gente que puedan apoyar a los pobres y que podamos avanzar como sociedad más que nada. Tú sabes que se hace camino al andar y las personas se determinan de acuerdo a esa trayectoria, ese background, como llamamos, de X personas. A ti no te puede gustar un artista, un político, pero escudriña, ¿qué ha hecho ese político o ese artista para poder llegar a la aceptación del público? Y de eso se trata, esa trayectoria que tú has enmarcado durante tu estadía, tu carrera y el desarrollo que tú hayas tenido. Ya para culminar, yo quiero que tú, te voy a hacer esta pregunta ya para culminar, para que entonces te dirijas a esa comunidad tuya, tu pueblo por allá, tus campos, aquí en la provincia de Pará y Abaní. ¿Qué, por qué la gente tiene o debe de votar por Judith Arian? Mira, la gente debe de votar por Judith Arian para que tengan un voto inteligente, para que tengan en la sala a alguien que los defienda sin miedo, a alguien que no le tenga miedo ni a gobiernos, ni a municipalidades, ni a síndico, ni al senador, ni a diputado. Yo no le tengo miedo a nadie porque si yo tengo la razón y estoy apegada a la ley, yo puedo defender mi punto hasta el final. Adicional a eso, yo entiendo que es una persona sin miedo, que necesita la comunidad, una gente que puede enfrentar y que puede exigir que las cosas se cumplan y que se respete, que se respete a todos en igualdad de condiciones. En mí van a tener una defensora en el ayuntamiento que va a trabajar por todos y para todos y que va a seguir sometiendo proyectos en beneficio de Abaní porque Abaní necesita algo bueno, necesita que se sigan construyendo cosas buenas para Abaní y yo creo que para eso estoy aquí, por eso necesito que ustedes, este 18 de febrero, manden a su familia que esté en República Dominicana o a ustedes que estén en República Dominicana, en Abaní, en la provincia de Peravia, y díganle, mira, ve, vota por Judith, la rubia buena moza que va a aparecer en la boleta del PRD. Ustedes la dicen así. Señores, vamos a mantener este talento joven y como ella se expresó, hermosa, porque eso está a la vista, lo que está a la vista, no necesita espejuelos, y vamos a votar.